Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, se confirmó después que la Fórmula 1 decidió continuar con el Gran Premio de Arabia Saudí en su versión 2022 y bueno, como sabemos el espectáculo El Gran Circo se impuso por encima de la lógica de cancelar un evento que estaba rodeado de misiles explosiones y ataques terroristas y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, la Fórmula 1 pasó del no a la guerra a competir en un circuito en cuyos alrededores se está produciendo diferentes atentados por parte de organizaciones rebeldes el negocio le volvió a ganar a la seguridad y los jefes de cada escudería aceptaron continuar con el show el Gran Premio de Arabia Saudí pendió de un hilo en la reciente tarde saudí cuando hacia el final de la primera sesión de entrenamiento libre los yemeníes utíes lanzaron unos drones sobre las instalaciones de la fábrica de Aramco en Jeddah la explosión se pudo observar desde el mismísimo circuito urbano hasta el actual campeón mundial el neerlandés Max Verstappen empezó a oler el humo del atentado creyéndose que su coche del equipo Red Bull sufrió un problema de fiabilidad este estallido no coincidió con la categoría Fórmula 2 que celebró la sesión de clasificación a la espera de confirmarse si consistió en un ataque yemení sobre la empresa petrolera que es el sponsor global de la Fórmula 1 una vez que los UTIs se atribuyeron el atentado las autoridades decidieron reunirse urgentemente para valorar la celebración de un entrenamiento libre número 2 que finalmente si fueron disputados en la jornada este viernes aunque con 15 minutos de retraso luego de la actividad de la pista los directores de cada conjunto se reunieron a las 22 horas hora local en Arabia Saudí para evaluar la continuidad del evento minutos después Mohamed Benzulayem quien es el presidente de la FIA y el mandamás de la Fórmula 1 el italiano Stefano Dominicali confirmaron que el evento de automovilismo continuará pese a los peligros horas antes del comunicado el promotor del gran premio aseguró sentirse seguro ante el riego de una posible réplica ofensiva por parte de los rebeldes yemeníes bueno en adición cada uno de los conjuntos aceptaron correr seguir corriendo en Jeddah de hecho Toto Wolf quien es el máximo responsable del equipo Mercedes Benz reveló que la organización les otorgó a cada uno de los equipos la libertad de decisión acerca de competir o no finalmente los 10 conjuntos participantes aceptaron continuar ahora también fue el turno de los pilotos que también se reunieron para decidir si tienen interés de asumir el peligro de participar en una competencia amenazada por los ataques aéreos hay que recordar que hace menos de un mes la Fórmula 1 impulsó una campaña para frenar la guerra de Rusia contra Ucrania toda la parrilla se unió a este mensaje global sin embargo es posible que las palabras se las lleve el viento bastante pronto de momento y si no cambia nada la Fórmula 1 volverá a tomar los peligros con tal de no registrar pérdidas económicas y a costa de sacrificar la seguridad de todos los miembros del paddock aparte de prometer la integridad física de sus fanáticos que compraron una entrada para asistir al circuito urbano de Jeddah y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao